La Luz La Luz En sus propósitos eternos yo me enví Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la tienden Me lo envidió Fueron muchos días de tanto duda Quiero que el bien llegue Y entendí Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me enví A esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he llegado A esta hora he llegado A este tiempo nací Entre sus planes para hoy me encontré Amén 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 Buen ¡Gracias!